Bueno, ¿qué le tuvo que hacer? Amputar parte de su celo izquierdo. También tuve que remover la mama y quitar el peso. No, no, no puedes decir. Qué chido lo de la reina de la prepa, ¿no? Tú deberías concursar, Aline. ¿Yo? Sí. ¿Estás loco o cómo? Nada que ver. Estoy seguro que ganarías. ¿Tú crees? Claro que ya es. Hola. 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 ¿Vamos? Vámonos, mi amor. Claro. Obvio que Pamela iba a andar con Hernán, ¿no? Si quieres, yo te cargo tus libros. No nomás Pamela tiene quien se los cargue. Ay, Gavo, eres muy lindo. Oye, te decía, ven, si te inscribes... Oye, ma. Sí. ¿A qué edad terminaste de desarrollarte? ¿Otra vez la misma pregunta? Ay, sí, ma. Yo te voy a cumplir los 18 y aún no me crees el busto. Mira, hay cosas más importantes del cuerpo que puedas tener. Como tu inteligencia, tu don de gente y tu simpatía. Ay, sí, ma, ya me lo has dicho, pero es que solo lo ven los demás. Ay, mira, a pesar de que tengo unas pernas lindas, una buena figura y una cara bonita, a los chavos que me interesan, no se fijan en mí porque de adelante no tengo nada. A ver, jovencita, siéntate. Mira, mi amor, si un niño se fija en ti solo por tu físico, entonces no vale la pena. Ay, ma. Es la verdad, mi amor. Tú vales muchísimo. Y el hombre que quiera estar a tu lado, tiene que fijarse en quién eres y no en tu belleza. Ay, esa se acaba. Va, en cambio, lo que hay aquí, en el interior, eso perdura por siempre, mi amor. Por siempre. Fuiste tú, ¿verdad? Buenos días, Aline. ¿Y yo? ¿Yo qué hice? Ay, no te hagas. Tú me inscribiste al concurso de la reina de la prepa. Ah, eso. Sí, sí fui yo. ¿Por qué? Porque estoy seguro de que vas a ganar. Ay, alucinas. ¿Cómo voy a ganar si no tengo nada de gusto? ¿Y eso qué tiene? Eres muy bonita tal como eres. Tienes un super cuerpáuer y estás guapísima. Pero no solo con eso, Lago. Necesito muchas otras cosas más. Tienes el apoyo de nosotros. Sí, amiga. Cuentas con nosotras. Ay, ya sabes que te apoyamos en todo, amiga. Justamente es lo que le estaba diciendo a Gabo. Yo voy a ser la jefa de tu campaña. Tú puedes ganar. No puede. Va a ganar. Obvio vas a ganar. Ándale, ¿sí? ¿Qué dices? ¿Aceptas? Ay, está bien. Voy a competir para el concurso de la reina de la prensa. ¡Vamos! Oye, Aline, ¿entonces qué? ¿Cuándo te tomo las fotos? Vamos a tener que esperar porque me voy a operar para agrandarme el busto. ¡Nita! ¡Ay, amiga! ¡Qué chino! ¡Ay, no sabía! ¡Muy bien! ¿Qué, ustedes qué? ¿Por qué ponen esa cara? A mí no me late lo que piensas hacer. A mí tampoco. No lo creo necesario. Amiga, no hay nada peor que una mujer plástica. Ay, creo que exageran. ¿Sabías que muchas mujeres quemaron sus brasiers en los años 70? Es que es increíble que ahora tú vivas prisionera de la moda y de la imagen. Ay, pues la verdad yo entiendo, Aline. La naturaleza no siempre te da lo que quieres. Exacto. Y si puedes solucionarlo, pues te operas y ya. Ay, aparte todo el mundo lo hace. ¿Por qué ponen esas caras? ¿Sabían que México es el segundo país con más cirugías plásticas después de Estados Unidos? ¿Será aquí? Es la dirección que dice el periódico. Hombre, pues el rumbo está horrible. Y ni hablar de la clínica parece un hotel. Ay, Liz, no empieces con tus bromas. Ay, no, no, no. ¿Sabes qué, amiga? Mejor vámonos. Esto ya no me está latiendo nada. No, 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 no. Ya estamos aquí. Y nada perdemos con entrar a preguntar. Ay, además, solo espero que este doctor sí me quiera operar. Ándale, acompáñame. Ándale, ¿cómo no? Ándale. Es que el procedimiento que yo uso para el implante de senos es muy moderno. No tiene ningún riesgo. Es lo último que hay en Alemania, chicas. ¿Y me puede operar a pesar de ser menor de edad? Ah, a ver, espérame. Veo aquí que estás muy cerca de cumplir los 18. Para mí no hay ningún problema. A ver, a ver, a ver, pero dígame una cosa. Esto es seguro, pero así seguro, seguro. Que perdón que se lo diga, pero es que este lugar está horrible, la verdad. Comprendo tu preocupación. Yo pensaría exactamente lo mismo. Pero mira, lo que ocurre es que en este momento están remodelando el hospital donde voy a poner las oficinas. Esto es temporal. ¿Sabes qué es lo que cuenta? Lo que cuenta es que yo tengo la capacidad de hacer esta operación sin ningún riesgo. ¿Ya ves? Te aseguro que todo va a estar bien. En Argentina. ¿Qué estábamos? En que necesito 10 mil pesos. Es el señor, perdón, pero ahí llegaron los árabes. Perfecto. Llévalos a la sala de juntas. En cinco minutos estoy contigo. Está bien, es el señor. Este, este, y esto. Ah, ven a ver su cheque, ¿verdad? 10 mil pesos. 10 mil pesos. Ay, mi hijita bonita. Aquí tienes que los árabes, los árabes. Esto también. Qué bueno que viniste, mi amor. Ven seguido. Te veo luego. Saludos a todos. Deseame suerte, amiga. Muchísima suerte, amiga. Vas a ver que todo va a salir increíble. Solo espero que quede como siempre he soñado. Ay, vas a ver que sí. Hasta aquí puedes acompañar a tu amiga. El doctor ya no espera en el quirófano. Ay, cualquier cosa, le llamas a mi mamá. Sí, 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 tú no te preocupes, amiga. Mucha suerte, vas a quedar increíble. Gracias, amiga. Nos vemos al rato. Vamos. Ay, ¿cómo habré quedado? Ay, pues, ¿cómo que cómo, amiga? Pues, se maravilla. Ay, pero si ni siquiera se nota porque estoy vendada. Ay, bueno. Ay, quisiera quitarme la venda para ver cómo me veo. Ay, que me se volve. Ay, sí, amiga, qué nervioso. ¿Cómo se siente la paciente? Con mucho sueño, doctor. Es normal por la anestesia. Déjenme decirles que la operación fue todo un éxito. ¿De verdad? Por supuesto. Cuando termines de recuperarte, vas a tener el cuerpo. Vas a tener el cuerpáguer que siempre has deseado. Ya ves, amiga, te lo has hecho un cuero. Mira, esta es la receta de los medicamentos que alguien tiene que tomar. Esto te encargo que sea cuanto antes. Claro que sí. A ti solo te voy a quitar la venda. Voy a revisar una vez más los implantes. Y después de esto, ya se pueden ver. Perfecto, ya ves. ¿No? ¡Claro! Ay, qué bueno. Ay, ya ves, amiga, todo salió súper bien. Sí, mi amiga, qué triste. Así es, mi amiga, qué triste. ¿Qué hiciste? ¿Te operaste el busto? ¿Te dije que no lo hicieras? ¿Por qué me desobedeciste? Má, no te pongas así. Y además, Alí se ve súper bien, señora. ¡Ay, Dios! No puede ser que hayas apoyado a mi hija en esta locura. Lo que pasa es que... ¡Ya! Las dos somos un par de inconscientes. Alín, te ves guapísima. Gracias. Cierren la boca. Ahora, ¿quién es la loser? ¡Ay, bolsita, bolsita, bolsita para la baba. ¡Ay, amiga, te ves preciosa! Gracias, amiga. Alín, pareces otra chava. Sí, oye, hasta caminas diferente. Bueno, chicos, ¿qué onda? ¿Listos para ganar el concurso? Ay, como que estoy un poquito hinchadita y me arde. Debe de ser por esta blusa. Hija, ya llegó Erlán por ti. ¡Ay, ya voy! ¡Ay! Yo encuentro todo bien. Ya te puedes hacer. Doctor, ¿entonces por qué lo tengo hinchado y enrojecido? Es natural. Tu cuerpo está reaccionando a los implantes. Pero con este antibiótico que te voy a recetar, todo va a regresar a la normalidad, te lo aseguro. ¿Y qué es lo que tengo? Es una pequeña infeccióncita, pero realmente nada de qué preocuparse. Ay, qué bueno, porque es demasiado incómodo. La belleza cuesta, Lín. Y a veces hay que pagar el precio. Pero ¿sabes una cosa? Vale la pena, porque tu busto es uno de los mejores que yo he operado. Esa es una verdadera obra de arte. Muy mal, no te vayas a ir. No, aquí voy a estar. Aquí voy a estar. Aquí voy a estar. Aquí voy a estar. Doctora. Doctora, yo a usted la conozco. Se hizo la doctora que no te quiso operar. Por favor, ayúdeme, doctor. Me siento muy mal. Por favor. Haré todo lo posible para que estés bien. Llévela, rápido. Cabo, no. Todo va a salir bien. Todo va a salir bien. No, 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 no te vayas. No, no, no. A partir de ahora vamos a estar juntas en todo, ¿eh? ¿Y qué fue lo que me pasó, doctora? Tu cuerpo rechazó las prótesis que te pusieron porque eran de muy mala calidad. Bueno, pero ya pasó todo, ¿verdad? Desafortunadamente no. Como las prótesis no fueron retiradas inmediatamente, provocaron una severa infección que afectó a otros órganos. Pero me voy a poner bien, ¿verdad? Sí. Pero hay algo más que tienes que saber. ¿Algo más? Lo que sea, dígamelo, doctora. No me oculte nada. Por desgracia. En uno de tus senos ya había tejido necrosado. Es decir, tejido muerto. Bueno, ¿qué le tuvo que hacer? Amputar parte de su seno izquierdo. También tuve que remover la mama y quitar el peso. No. No. No puedes decir. Hija, tienes que ser fuerte, mi amor. No. No, mamá. Por favor, hija. No. No. No, mamá, no. No, mamá. Ha llegado el momento que todos esperamos. En este sobre, tengo el nombre de la nueva reina de la preparatoria. Y la ganadora es... Aline Atié Salomón. ¿Apienso? Aline Atié Salomón. ¡Apienso! ¡No! ¡Apienso! 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 Alineat! ¡Apienso! Gracias por ver el video.